¿Qué hiciste eso? Con los 10.000 puntos, ¿no? Guay Eh, ¿JUAKER STAY? No veo el druid sí Y no es broma No es el joder, primero Viene la... ¿Quién era? No, no, no... ¡Arión druida! Es que... Un rollo Sí, ahí estoy marcando Eso Eh, listo ¿Se ven? ¿Viene chat? Sí Hello Uh ¿Seguiché esta ocasión? ¡BAM! Recuerden foguichear al escarabajo ¡BAM! ¡ Trust! Vamos a proteger Aquí sólo safe ¡Vamos! 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 Los barriaste Esta para que estirara un poquito Tenga ansiedad porque Esta para que estirara abajo ¡PAM! Nos van a escalar Eh... Nos van a escalar ahora ¡PAM! 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 Pueden ser medio Estaban ahí ya Se acasó ¡PAM! Y están en palo para abajo con el... Con el... Defensivo... ¡Cámalá! ¡PAM! 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 Si... ¡PAM! en palacio un poco en el silencio al sol nadie lo vio para eso ¡Ahh! No va a caerlo en mi dasas ¡Oh no! ¡Panal bien! ¡Viva de cara! Vamos a salir 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 La idea es que se mantengan dos parejas La idea es que se mantengan dos parejas Los guardias Vamos a matar al top ¡Están limpios! ¡Puñeca, guancalcayens por favor! ¡Se nos toca morir! ¡Pubreta no era Frank! ¡Dame Wario! ¿Lo logramos yo? ¡El electarado como el electarado! ¡Revio de Wario! ¡Buena, buena! ¡Me lio!